Ay, esa niña está mexicana, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tiene que aparte de México? Querétaro. ¿Qué es de Querétaro? ¿Hasta Indian, weos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, Andrea recibió su hermana. ¡Mira el día de Dios, chiquito! Ay, qué hermosa. ¿Qué es tu cachucha? ¿Qué es tu cachucha? Sonríen, sonríen, sonríen.